Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de Milado Dulce. Ya estamos en pleno invierno, hace mucho frío y qué más reconfortante que unas ricas masas dulces. Eso es lo que aprenderemos hoy día en Milado Dulce. Conoceremos canela en Santiago Centro, un lugar que se especializa en masas deliciosas. Nuestra primera preparación será un clásico del invierno. Las sopa y pillas, pero aquí las vamos a hacer horneadas para que vean qué resultan. Y las vamos a acompañar con salsa de chancaca. También conoceremos a un gran maestro del pan, él se llama Bernard Leroy. Nuestra segunda preparación serán unos exquisitos y crocantes calzones rotos. Y nuestra tercera preparación serán unos esponjosos y deliciosos picarones. Aquí comienza un nuevo capítulo de Milado Dulce. Me encuentro justo en la esquina de Manuel Rodríguez con blanco encalada. Y aquí un emporio que se llama canela. Aquí es como sentirse en la casa de uno. Los invito a conocer. Les presento a Denise Ríos, ella es la flamante dueña de canela. Cuéntame, Denise, ¿cómo nace este proyecto hace cuatro años? La verdad que nace por una inquietud, me gusta mucho el tema de la pastelería. Después de un trabajo largo que tuve, decidí instalar canela. ¿Cuáles son los productos estrellas que tiene canela? Nuestros productos estrellas son el bizcochito de manjar nuez, el bizcochito de manjar lúcuma nuez y la torta pompadour. Este es el bizcochito de manjar nuez. ¿Esto es como torta casera, sí? ¿Como la torta de abuelita? Súper casera, sí, porque la verdad es que no tiene ningún tipo de preservante, nada, o sea, se hacen en el día. ¡Ay, qué rico! Y se nota como la miga de verdad, no la premezcla. La de abajo es la torta pompadour. Cuéntale a la gente, ¿cuáles son los ingredientes de la pompadour, que es un clásico francés? Hojarasca con crema, plátano y manjar. Denise, ¿y cuál crees tú que es el encanto de canela que lo diferencia de otros locales similares? Yo creo que nos caracterizamos mucho por nuestra atención, que es una atención clave. Las niñas acá que trabajan con nosotros dan una atención muy buena a nuestros clientes. ¿Y podríamos probar algo? Pero por supuesto, te invito a que pasemos a qué pasamos. Bueno, yo una vez más sufriendo aquí. Y vamos a probar el pastel de bizcochito, entonces, con manjar y nueces. Ese es el de manjar nueces, sí. ¿Gusta, abuelita, llamar bien remojado? Bien remojado, sí. Exquisito. Manjar, lúcuma, nuez. ¿Y ese va con crema chantilly o le pones al manjar lúcuma? Le ponemos lúcuma al manjar. El bizcocho está delicioso, realmente así como para acordarse cuando uno era chica. Sí. Y ahora vamos a probar la pompadour. ¿Cómo se siente el plátano, manjar? Qué rico, ¿eh? Denise, realmente exquisita las preparaciones. El bizcocho de verdad casero, la pompadour con un gusto intenso a plátano, muy bien lograda técnicamente. Así que te felicito. Muchas gracias. Los invito a que vengan a Canela, van a encontrar productos frescos, todos caseros, así que súper invitados a que vengan. Cuando llueve, yo sé que lo primero que pasa en las casas es que se empiece a preparar el zapallo para hacer unas ricas sopa y pillas. Esas son las que veremos ahora. Veamos los ingredientes. Yo sé que muchos de ustedes saben cómo hacer las sopa y pillas, pero todavía yo sé que hay algunas que no. Y además contarles que depende de la región del país los ingredientes que se le ponen a la sopa y pillas. En la zona central se usa zapallo, en el sur, en el lado de Chiloé, se hace con papa y en el norte se hace solo con harina. Y es tan lindo el de arica y quique, que es el tamaño del sartén en que se haga. Bueno, vamos a hacer la clásica. Y esta, para eso necesitamos zapallo, que lo vamos a moler. Zapallo amarillo, ¿no es cierto? Previamente cocido. Hay recetas que hablan de que se puede cocer con salmuera y ahí ya le dan todo a la sal. En este caso, está cocinado solo en agua. Otra forma de cocinar el zapallo es cocinarlo directo en el horno. Se va a demorar un poquito más, pero va a dar mucho más sabor a la sopa y pillas. Y aquí vamos a agregar la harina. Le vamos a agregar una pizca de sal. Polvo de hornear. Hay recetas con manteca y con aceite. En este caso, las vamos a hacer con aceite. En mi casa cae una gota de lluvia y la Mari hace sopa y pillas. Así que mis niños siempre están esperando ese lorcito para disfrutar de una rica sopa y pillas. Bien, vamos a trabajar un poquito con la mano ahora. Ya está lista la masa y ahora vamos a dejarla reposando en frío en una bolsa plástica por aproximadamente 20 minutos. Así va a perder elasticidad y va a ser más fácil de trabajar. Ya está lista la masa y ahora ya la podemos estirar. No hay excusa para no hacer sopa y pillas porque es muy fácil, rápido y barato. Entonces vamos a poner aquí un velo de harina y vamos a empezar a estirarla. Y ahora la tenemos lista, estirada, más o menos como de 2 milímetros de grosor y la vamos a cortar. En este caso con un cortapasta, pero puede ser con una taza, un vaso, con lo que tenga. Y esta masa es tan blandita y fácil de usar que todos los restos los puede reutilizar y armar de nuevo. Ahora las vamos a pinchar y aquí podríamos llevar a freír, pero en este caso las vamos a llevar al horno a 180 grados por 8 minutos. Aquí las vamos a poner en la lata de horno. Y para acompañar la sopa y pillas les voy a enseñar a hacer una salsa de chancaca que queda exquisita. Esta me la enseñó mi abuelita Tete, muy rica. Entonces para eso vamos a usar chancaca y anza, chancaca que se elabora con la miel de la caña de azúcar. Esta es exquisita, realmente nos hace recordar nuestra infancia. A mí me pasa al menos. Vamos a poner un pan de chancaca. Y ahí está entonces bañadita nuestra chancaca y anza y lo vamos a aromatizar desde ya con un toque de ceste de naranja y canela en rama. A mí no me gusta espesarla con fécula de maíz. Me gusta que la consistencia de la misma chancaca y anza le dé la textura a la salsa. Dejamos hervir y que se empiece a derretir. Ya está lista la salsa chancaca. Miren la consistencia que se logra. Casi como un caramelo. Vamos entonces ahora a bañar nuestras sopa y pillas. Ahora vamos a buscar las sopa y pillas. Miren qué lindas quedan. Parecen igual que las fritas, pero mucho más sanas. Vamos a poner una porción importante ya que estamos economizando calorías con la fritura. Y vamos a bañar entonces con esta salsa. Qué lindos colores. Estos tonos caramelos son tan lindos como medios otoñales. Y terminamos decorando con unas ramitas de canela, de tal forma de contarle al que se va a comer este plato de sopa y pillas, que está aromatizado con un toque de canela. Como ven, una alternativa clásica de nuestras casas en invierno, pero un poquito más saludable, hechas al horno. Como mujer, les tengo que decir una cosa. Engañen a sus maridos, pololos, hijos, a toda la familia. Es delicioso. Pero solo si lo hacen con la nueva Azúcar Light de Llanza. La primera azúcar con la que solo necesitas la mitad de la porción y endulza igual que el azúcar. Nueva Azúcar Light de Llanza. El que la probó, le gustó. Nueva Azúcar Light de Llanza. Ahora prepararemos los calzones rotos. Les enseñaré toda la técnica del doblez y de la masa. Veamos los ingredientes. Para hacer los calzones rotos, tenemos que poner primero en un bol la harina, polvos de hornear, una pizca de sal. Y ahora el toque dulce con Azúcar y Anza Light, que es la mezcla perfecta entre el Azúcar y Anza y Stevia y Anza 0K. Recuerden que lo que diga la receta, ustedes tienen que poner la mitad porque es Azúcar Light. Y ahora vamos a agregar los ingredientes líquidos. Partiendo por el agua, agregamos la mantequilla a temperatura ambiente. Dos yemas. Eso le da el color amarillito del típico calzón roto. Un huevo y ceste de limón. La gracia de estas masas de invierno son que son muy fáciles de trabajar. Cualquiera las puede hacer y la mezcla de ingredientes no requiere tanta técnica. Vamos a trabajar ahora con la mano. Mientras yo trabajo la masa, los invito a conocer a un maestro de masas también. Bernard Leroy, quien hace un pan artesanal francés exquisito. Hoy les quiero presentar a Bernard Leroy, un francés que está haciendo patria en Chile con unas masas y panes maravillosos. Les presento a Bernard. ¿Eres el gran chef pastelero, puedo decir? Sí, cocinero también, cocinero pastelero. Yo creo que es una persona de oficio en la gastronomía. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas en Chile? Veinte años. Veinte años. Veinte años el mes pasado. ¿Y por qué? Por mi exmujer, Jimena Somoza, una tesis visual, porque no tuvo una hija grande que fue Natacha y nos separamos, pero bueno, así estoy acá. Y fue un poco salvando la vida de un burro en contra de la Jimena en México. ¿Este es el café Coctú o el café Bernardo? Claro, Coctú. Y Panadería Bernardo, tiene dos nombres. ¿Coctú Bernardo? Panadería Bernardo. Y aquí veo unas masas maravillosas que son todas obras tuyas, ¿no es cierto? Sí, sobre la fábrica, sí, porque igual un esfuerzo colectivo, la panadería, porque es difícil, porque es importante tener un equipo de gente constante, porque trabajamos de anoche, entonces hay dificultad un poco de siempre encontrar una gente que tiene una cierta pasión por qué hacer, y yo creo que encontramos un equipo ahora cada vez más idoneo, feliz. ¿Cuál es la que más se vende de Tomás? A la medialuna no queda, o sea, había como 50 a la mañana, que era 4, y una masa de pan mezcla con la masa de hoja, la masa la fabricamos a la tarde y a la noche se cuece, y después la despachamos a la mañana. Los productos de mantequilla como este, que son los croissants, son más dificultados, son más difíciles aún, porque son masa de hoja con mantequilla, y la mantequilla es más curiosa, tiene un punto de derritimiento más bajo que la margarina de estas. Esto es un pan de chocolate, es una masa de croissants de medialuna, con una barra de chocolate adentro que fabricamos nosotros. ¿Y qué otras cosas dulces más tienes? Bueno, un torte de tránsito que fabricamos, un torte de perra de frambuesa, un pan de manacuyá, un cheesecake de chocolate, un cheesecake de frambuesa. ¿Qué crees tú que te hace destacar a ti como un mejor panadero dentro de Chile? Hay que poner una cierta alma en los productos que hace uno, buscar dificultad, yo creo que es tratar de estar consecuente con uno mismo, y tener una relación laboral buena, porque yo creo que eso afecta mucho a los productos. Usted está bienvenido acá a probar un poco el día a día, nosotros estamos abiertos todos los días de la semana, de lunes a domingo, y todos los días de la mañana entregamos productos frescos, hechos con una cierta calidad, hay alma en los productos. En los días de frío no hay nada más rico que comer un rico chocolate, y por supuesto tiene que ser VIR, quienes rescatan los sabores de la esencia de nuestra tierra y la ponen en productos tan ricos como alfajores, bombones, cuchuflis. Nos encuentran en tiendas de aeropuerto de Arica, Punta Arenas, en nuestro nuevo local en el Pueblito de Los Domínicos, en nuestra tienda y fábrica en Viña del Mar, y también pueden adquirir nuestros productos en www.chocolatesvir.cl. Chocolates VIR, el arte del buen sabor. ¡Qué ricos panes, ah! El que sabe, sabe. Ahora ya tenemos la masa lista, seguimos con los calzones rotos y los vamos a estirar. Ponemos un velo de harina. Y empezamos a estirar. También yo creo que un grosor de 2 milímetros va a estar bien. Ya está lista la masa y ahora le vamos a dar la forma de calzón roto. Y acá vamos a cortar como rombos. Y aquí el doblez del calzón roto. Así. Hacemos un tejito al medio. Y por el espacio que dejamos, damos vuelta y ahí está. Y ahora nos vamos a freírlos. Ahora ya estamos listos para freír los calzones rotos. Se tiene que hacer en aceite hondo. Eso significa que esto tiene que nadar dentro del aceite. No es como la cantidad de aceite que uno pone para un salteado. ¿Ya? Se vamos poniendo. Se fríen por un minuto, dos minutos máximo. Esperamos a que se doren y los sacamos. ¿Cómo saber que la temperatura del aceite está lista para freír? Aquí les doy un dato. Agreguen un poquito de harina y si esta empieza a hacer burbujas, está lista para freír. Gracias. 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 ¡Qué lindo! Puesto así en esta ollita. Y le vamos a poner encima, entonces, salsa de manjar. Y vamos a terminar con un toque de azúcar flor y anza. Como ven, un clásico también del invierno de nuestras casas, que no podemos dejar de hacerlo para disfrutar con nuestros niños. Disfruta, prueba y saborea lo dulce de la vida y sin restricciones. Porque con anza 0K puedes hacer las más ricas preparaciones sin calorías y sin sacrificar el sabor. Anza 0K, todo el sabor del azúcar, pero sin calorías. A la hora de demostrar mi cariño, la cocina es mi mejor aliado y en mis recetas, siempre me acompaña Le Fersa. Porque cuando se trata de calidad y frescura, sé en quién puedo confiar. Le Fersa, cariño que alimenta. Le Fersa, cariño que alimenta. Y chocolates B&R, el arte del buen sabor chileno. Está presentando Mi Lado Dulce. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 el orificio. Más o menos tienen que estar en la fritura aproximadamente 4 minutos, porque es un batido un poquito más grueso y tenemos que esperar que la harina se cocine. Miren que ricos quedaron, yo sé que a todos se les está haciendo agua a la boca, así que solo tienen que levantarse y prepararnos. Y los vamos a acompañar con miel de palma. Otro clásico también de la gastronomía en este especial de invierno, que son los picarones. Como ven, recetas exquisitas para disfrutar este invierno. Las sopa y pillas con chancaca, los picarones con miel de palma y estos ricos calzones rotos con salsa de manjar. Yo me lo estoy imaginando acostadita en la cama, disfrutando en familia y comiendo esto, pero con moderación. Y por supuesto, después en la tarde, después de comérselo, una vueltita a la plaza a trotar o hacer un poquito de ejercicio. Todo lo aprendió en mi lado dulce. Los espero la próxima semana con ricas y entretenidas recetas. ¡Gracias! ¡Gracias! PENACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC ¡Ah!